¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más, esto es VirtualZone, ya lo saben, otra semana otro video y en esta ocasión les voy a enseñar cómo utilizar el auto host de Twitch, una manera muy simple y gratuita de apoyar a sus streamers favoritos, quédense Ok, para aquellos que no sepan o no tengan bien a bien qué es el auto host de Twitch, es una herramienta útil para hacer que mientras tú no estés transmitiendo o viendo algo en particular en tu canal pueda verse la transmisión de tus streamers favoritos, incluso aún con la aplicación cerrada Como ven, tengo aquí la pantalla de inicio de Twitch, esto es lo que se ve al entrar, al yo entrar con mi cuenta de Twitch y si me voy directamente a mi canal, voy a mi canal, está transmitiendo o retransmitiendo de manera automática uno de los canales que yo sigo y que tengo habilitados en el auto host En este caso tengo varios canales habilitados, pero se ve el que está en vivo, tengo aquí el canal de SuperBichoTV que ahorita está transmitiendo en vivo y aunque yo no tenga la aplicación o la ventana de Twitch abierta en el navegador, si alguien entra a mi canal va a ver de manera automática la transmisión que yo quiero retransmitir valga la redundancia, que en este caso es la de SuperBichoTV, un español que sigo que también juega paladins como nosotros recuerden paladins todos los miércoles a las 4, tiempo del centro de la Ciudad de México pero bueno, siendo, yendo al punto, para poder hacer auto host y poder apoyar a tu streamer favorito vas a la parte superior derecha, está tu avatar, le das clic sobre el avatar y tenemos varias opciones nos vamos a configuración, dentro de configuración vas a ver este panel que también tiene a su vez otras pestañas vamos a canal y videos, canal y videos nos va a llevar a otra pantalla donde tenemos 4 opciones que es acerca de marca, calendario y contenido destacado me voy a contenido destacado y dentro de contenido destacado voy a ver más opciones tengo que tener habilitada la opción de alojamiento automático de canales, esto es importante y al final de esta misma pantalla voy a encontrar el tipo de visualización que quiero para la pantalla inicial de mi canal en este caso quiero que se muestre la lista de alojamiento automático de los canales que yo ya definí aquí está el asunto, en este botón que dice editar es donde yo agrego y quito canales elimine varios canales para ver que ustedes vean como es que se hace si se dan cuenta tengo de manera automática Virtual Zone, Super Bicho TV y aquí simplemente necesito teclear los nombres de los canales que yo quiero agregar voy a agregar dos para que ustedes lo puedan ver lo único que necesito saber es el nombre exacto del canal que quiero agregar tengo aquí el de Kaloibixir que es uno de nuestros streamers ya saben mi hermano, compañero y partner en esta aventura que es Virtual Zone copio su canal, la pongo acá, ahí lo tengo ya me da la opción y simplemente le doy añadir al darle añadir ya apareció o se añadió a mi lista de canales voy a agregar otro también de otro brother que también conozco de Twitch que es el buen Citra, su canal es Citra-Z, igual lo vamos a copiar simplemente agregamos, borro primero el de Kaloibixir, agregamos, ahí está ya aparece, le doy añadir y ya también lo añadió ya que tengo la lista de canales a los que quiero apoyar haciendo el auto host simplemente le doy en regresar en esta pestaña o bueno en esta flechita y regresa a la pantalla anterior ya que tengo esto le doy guardar, es importante guardar los cambios porque si no ustedes pueden agregar a la lista pero al no dar clic sobre la tecla o el botón guardar pues no va a guardar los cambios de los canales que agregamos como vieron es algo muy sencillo, es algo gratuito y es una manera muy simple de apoyar a sus streamers favoritos recuerden seguirnos en todas nuestras redes y también visitar nuestro canal de Twitch Virtual Zone nos encuentran así como tal, Virtual Zone hacemos transmisiones todos los días somos un grupo de streamers así que siempre va a haber algo diferente para cada uno de ustedes sin más por el mento, ya saben yo soy Iván, esto es Virtual Zone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!